Yo creo que su palmarés, su compromiso, su historia y lo que han hecho tanto dentro como fuera de la pista va a ser muy difícil de igualar. Ellos llevan con nosotros desde que eran pequeños, han estado trabajando, han modulado una forma de ser España, no solamente unos éxitos, sino un estilo. Ese es el estilo en el que nosotros estamos muy agradecidos y queríamos rendirle un homenaje. Bueno, primero muy emocionado, muy agradecido por habernos permitido vivir algo así, con mis amigos, además, sobre todo acompañado por un grandísimo jugador, un grande amigo como es Carlos, en la que es prácticamente mi segunda ciudad, pues muy emocionado. Cumplir un poco el sueño que tenemos todos cuando empezamos a hacer deporte y ha jugado al baloncesto, ¿no? Sabes que es una posibilidad, pero nunca te lo planteas. Vas pasando etapas y llegas a ese momento, echas la vista atrás, te das cuenta de dónde estás y dices, hay que seguir trabajando, que ha merecido toda la pena. No, 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 no.